La celebración del primero de mayo, Día del Trabajador, será una instancia para reflexionar y también para consolidar nuevos avances en una mayor coordinación y unidad con otras organizaciones sociales. Así lo indicó Pamela Espilosa, presidenta general de la ANEF en la región, que negó que desde ahora ya no están solos. Estamos con compañeros de la pesca, estamos con los compañeros de las universidades, estamos con los compañeros del retail, o sea, creemos que podemos armar una organización ciudadana que va más allá del tema sindical, sino que poder trabajar aquellos temas que afectan a la ciudadanía. Hoy lo que se necesita, sopro yo, es una señal política del gobierno para terminar y erradicar las amenazas de los despidos y la caricatura que han pretendido hacer de la organización sindical que es la ANEF. Hoy lo que se necesita, sopro yo, es una señal política del gobierno para terminar y erradicar las amenazas de los despidos y la caricatura que han pretendido hacer de la organización sindical que es la ANEF. En el acto para recordar el Día del Trabajador, hubo también intervención de dirigentes que representan los sindicatos, donde siguen ocurriendo atropellos graves en contra de trabajadores y trabajadoras. El menor que es el desafuero de las madres embarazadas, que van en aumento, no solo en el sector privado, ya lo decía Pamela, también en el sector público. Este es un tema trascendental, o sea, no es solo dejar a una persona sin fuente de empleo, es dejar a un niño sin el sustento económico. Parlamentarios y autoridades locales también señalaron lamentar la ola de despidos que se estaría produciendo en el servicio público, ante lo cual recalcan, se debe recapacitar. Lo cual yo encuentro que es inapropiado para un gobierno, porque nosotros conocemos mucha gente que trabaja aquí, que va a ser despedida o que ha sido notificada, y que es gente valiosa, profesional, y que más allá de su color político, ellos tienen mucho que entregarle al servicio público. Y por lo tanto creemos que debe existir un respeto por parte de las autoridades. No es fácil, no es fácil encontrarse con un despido. Tenemos, seguimos teniendo deuda con nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, y hoy día además con estos despidos que la verdad que nos sorprenden mucho. Pensamos que la estabilidad laboral es un bien preciado por todos los trabajadores, por su familia, por los niños y niñas que están involucrados en este ámbito. Otro de los temores, según agregan, es el futuro económico, por lo que llamaron al gobierno a adoptar medidas y generar impulso a proyectos que permitan evitar un aumento en la sesantía durante los meses más complejos que es el invierno.